Esta fue ya lo más recorde que no es Es la de San Dose Después está la del Pilar Esta es la del Pilar Me cuesta montarla, no lo han acabado de montar Pilar Así también es muy bueno ¿Qué ha quedado lo de ahí? ¿Por qué no tengo ahí hasta el año? Me han traído que no es para mí ¿Qué ha quedado lo de ahí? ¿Qué ha quedado lo de ahí? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado lo de ahí? 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 ¿Qué ha quedado? No, no, no es muy fuerte. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.